¡Suscríbete al canal! En marzo del 2018 Joaquín Muñoz compartió durante una rueda de presa, en la que presentó su libro Juan Gabriel y yo después de la muerte, una audio que supuestamente le había enviado el divo de Juárez una hora antes de salir ante los medios. Joaquín, quiero desear que mucho éxito en la presentación de tu libro esta tarde con muchísimo cariño, respeto los mejores de mis deseos se escucha en el audio.